Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Mi nombre es Teresa y si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Vamos a comenzar la lectura de una forma muy especial, vamos a hacer una canalización con los ángeles para ver qué mensaje te dejan los ángeles en el día de hoy. No te vayas, acompáñame que tengo una sorpresa para ti, luego te la explico. Bueno, pues comenzamos. El mensaje que tiene el alcángel Gabriel para ti es que te quiere recordar que estás rodeado de todo su apoyo amoroso para ayudarte en tu jornada. Y aquí está el mensaje que tienen para ti hoy. Querida alma, este día especial quiero recordarte una vez más lo valioso y especial que eres. Eres una creación única en este vasto universo y tu presencia tiene un propósito significativo en la tierra. Eres amado y apreciado tanto por aquellos que te rodean como por nosotros, tus ángeles guardianes. Hoy te queremos decir que confíes en tu intuición y en tu sabiduría interior. En medio del bullicio del mundo exterior, a menudo es fácil perderse por las distracciones diarias. Sin embargo, dentro de ti reside una voz suave y amorosa que siempre te guiará hacia las decisiones correctas. Aprende a sintonizar con esa voz interior ya que es tu conexión directa con la divinidad. Puede manifestarse como una sensación en el corazón, como una corazonada o simplemente una profunda certeza. Confía en tu intuición y déjate guiar por ella ya que te conducirá hacia adelante, hacia la verdad y te ayudará a tomar decisiones que sean auténticas y alineadas con tu ser interior. Recuerda que eres un ser poderoso capaz de manifestar tus deseos y crear la vida que deseas. Tus pensamientos, palabras y acciones son energía creativa que moldea tu realidad. Siembra semillas de amor, gratitud y positividad en todo lo que hagas hoy. Visualiza tus sueños y aspiraciones como si ya se cumplieron y alinea tus acciones con esa visión. A medida que te enfocas en lo que deseas crear, el universo responderá en consecuencia y te brindará las oportunidades y sincronicidades necesarias para hacer realidad tus sueños. No subestimes el poder de tu intención y enfoque consciente. También es importante recordar que el perdón es una poderosa herramienta de liberación. Si hay alguna carga emocional que llevas contigo, te recuerdo que la consideres. El perdón no es excusar o justificar las acciones de los demás, sino liberarte a ti mismo del dolor y el resentimiento que llevas en tu corazón. Al perdonar no solo te liberas de la carga emocional, sino que también abres espacio para el amor y la paz en tu vida. El perdón no es un proceso fácil, pero es un acto de amor propio y un regalo que te das a ti mismo. Permítete soltar cualquier resentimiento y enojo y cultivar la compasión y la comprensión hacia ti mismo y hacia los demás. No olvides cuidar de ti mismo en todos los niveles, mente, cuerpo y espíritu. En la sociedad actual a menudo nos encontramos atrapados en una rutina agitada y descuidamos nuestra propia salud y bienestar. Recuerda que eres una entidad holística y cada aspecto de tu ser merece amor y atención. Dedica tiempo para nutrir tu mente leyendo libros inspiradores o expandiendo tu conocimiento en áreas que te interesan. Cuida de tu cuerpo a través de la alimentación saludable, la actividad física y el descanso adecuado. Y no descuides tu espíritu. Encuentra actividades que te traigan alegría y paz interior. Ya sea meditar, practicar yoga, conectarte con la naturaleza o simplemente dedicar tiempo a tus pasiones y hobbies. Recuerda que cuidarte a ti mismo es una forma de amor propio. Y al hacerlo, confía en el proceso de la vida y en que todo sucede por una razón. A veces puedes encontrarte en situaciones desafiantes o en momentos de incertidumbre. Pero los ángeles te aseguramos que no estás solo. Incluso en esos momentos estamos a tu lado, guiándote y brindándote fuerza. Mantén la fe en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Puedes invocar nuestra presencia y pedir nuestra ayuda en cualquier momento. No dudes en confiar en nosotros y en tu propia intuición para recibir la guía y el apoyo que necesitas. Recuerda, querida alma, que estamos aquí para ti siempre. Nuestro amor y nuestras bendiciones te acompañan en este día y en todos los días venideros. Confía en el proceso divino de tu vida y siempre nos encontrarás a tu lado. Dispuestos a escucharte, guiarte y apoyarte en tu viaje. Bueno, pues este es el mensaje que te deja para ti el Arcángel Gabriel en este día de hoy. Bueno, y ahora sí empezamos con tu lectura. Vamos a ver qué energías están rodeando y qué acontecimientos tenemos más inminentes. Bueno, aquí nos está saliendo que tú como que vas a tomar alguna decisión o que le vas a dar la espalda a alguien o a una situación que estás viviendo que es como de mucha opresión, de mucha carga, de mucha angustia en el tema laboral y tú vas a tomar una decisión. Vas a alejarte o bien de algunas personas que están un poco agobiándote en el trabajo. Puedes ser un superior también. El caso es que tú no te estás sintiendo ni libre ni cómodo ni estás actuando como tienes que actuar por esta situación que estás viviendo en tu sitio de trabajo. Algunos vais a decidir marcharse del sitio. Otros es como que vais a dar la espalda a algunas personas que como que no te benefician, todo lo contrario, que te amargan un poco la vida. Entonces es como que vas a dar un poco la espalda a todo eso. Pero también tú vas a iniciar como unos pasos hacia otro sitio, hacia otro lugar, hacia otras cosas. O tienes en mente otras perspectivas diferentes, el caso es que tú te vas a alejar. Te vas a alejar porque tú tienes en mente hacer otras cosas diferentes. Puede que tengas pensamiento de emprender algo o de juntarte con otras personas, hacer algún tipo de trabajo o sacar adelante algún proyecto. Pero tú también es como que te alejas pero que inicias los pasos en algo, en otra cosa diferente. Tú vas a brillar con luz propia, donde quiera que tú decidas estar, vas a estar bien. Y como te digo, vas a brillar con luz propia, vas a hacer cosas que te vas a sentir realizado a nivel personal. Porque van a ser logros que vas a conseguir por tu cuenta, haciendo alguna cosa que tú vas a crear o vas a idear. Pero eso va a ser una cosa que tú vas a conseguir muchos logros. Y también, te lo digo, es mucho dinero. Aquí hay una buena entrada de dinero. Puede que te busques un recurso nuevo, una nueva fuente de ingresos. Pero el caso es que viene con éxito lo que te pongas a hacer. Y sobre todo con ingresos recurrentes de dinero. Alguna situación, vas a vivir o vas a empezar con una situación que te llegan ingresos recurrentes constantemente. Y eso te va a permitir también, digamos, que aumenten tus ahorros. Tener ahorros, que ha sido como algo imposible hasta ahora el poder tener un dinero ahorrado. Y es como que en unos meses te vas a ver con un dinero ahorrado. Te vas a ver con ahorros. Esos ahorros te van a permitir darte algún capricho también que querías y no podías, lógicamente. Algunos vais a hacer viajes. Está como aquí muy marcado el viaje. Puede ser un viaje que tú quieras realizar porque te apetece ir a un sitio determinado. Por ocio, por vacaciones, por lo que sea. Otros, este viaje puede estar ligado a tema profesional, a tema de trabajo. Puede ser. Pero aquí hay nuevos inicios, aquí hay nuevas cosas que arrancan, nuevas cosas que se empiezan. Hay muchas situaciones que vas a empezar a vivir totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y cambio, hay como muchos cambios, como cambio de hábitos, de horarios, hasta cambio en tu forma de alimentarte. Es que como que vas a reorganizar. Es como diciendo, bueno, necesito encontrar el equilibrio y en todos los planos y en todas las áreas de mi vida tengo que hacer reajustes. Digamos, para que este equilibrio esté al 100%. Una de las cosas muy importantes son los horarios de sueño, los horarios de comidas. También es muy importante la alimentación para tener un equilibrio. Si no estamos bien alimentados, nuestro organismo puede presentar una serie de problemas. Entonces aquí muchos vais a optar por tener este equilibrio, por empezar a equilibraros en todos, en todos los campos, en todos los sentidos. Y la verdad es que vas a obtener resultados con todos esos pequeños ajustes que a lo mejor te pueden parecer pequeñas cosas, pero que van a ser, toda esa suma van a crear un bienestar en tu vida y en tu mundo físico, en tu cuerpo. Aquí nos están hablando de una toma de decisiones. Hay que tomar una decisión sobre algún negocio que tenéis en marcha. O bien porque ese negocio no está dando los beneficios que tenía que dar y tienes que hacerle reajustes a ese negocio o establecer acciones de marketing o un reajuste de personal. Pero aquí hay una toma de decisiones importante para que ese negocio no se venga abajo, que ese negocio empiece a, digamos, arrancar de nuevo o arrancar definitivamente teniendo beneficios. Las cartas de aula de hacer algunos reajustes para que haya más ventas, haya más clientes, haya más entrada de dinero. Cuando se produzcan esos reajustes va a haber un aumento de las ventas, va a haber aumento de dinero. Vas a ver bastante más dinero del que has visto en todo este tiempo que lleva funcionando este negocio. Pero sí que están pidiendo cambios, cambios y a lo mejor cambios bastante radicales. Muchos pueden ser incluso que tengas que cambiar todo el personal por personal nuevo y diferente. Aquí están hablando de esos cambios. Algunos estáis esperando documentación, papeles. Eso se retrasa. Eso no es inminente, no llega tan rápido como nos gustaría que apareciese esa documentación o esa información que estamos esperando. Eso se va a retrasar un poco. Pero llegará, lógicamente. No se pierde por el camino. Lo que pasa es que no es rápido. Seguirá su curso porque además todas las cosas llevan su curso, las cosas llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Pero por regla general las cosas es como que van a ir dándose, van a ir caminando. Llamadas, nueva incorporación a un nuevo empleo para algunos, porque aquí sale el conocer nuevas amistades o nuevos compañeros. Ahí como que hay nuevos contactos y la carta que nos habla de la comunicación, que llega una comunicación rápida e inesperada en el tema laboral. ¿Vale? En el tema laboral hay bastantes cambios. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver ahora lo que es el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Cómo está la situación o qué es lo que llega próximamente. Pues mira, las primeras cartas que nos salen es de que llega dinero, o sea, es como que vamos a manejar dinero para solucionar alguna situación en la familia, en la casa, que va a venir muy bien. Es como que se van a poner al día pagos que estaban atrasados o alguna deuda que había por ahí y nos están diciendo las cartas que esa entrada de dinero va a solucionar un problema de pagos, que se van a poner al día. Porque ahora mismo la situación está siendo, nos sale una situación complicada de escasez de recursos, de escasez de dinero. Pero eso tiende a solucionarse. También nos están diciendo aquí que algunos vais a hacer mejoras en la casa, en el hogar, que reparaciones o algún tipo de decoración, que va a ser muy importante y sobre todo que te va a hacer mucha ilusión poder hacer eso. Porque el dinero llega, es como que el dinero va a caer como por arte de magia. Aquí vamos a ver qué nos dice. Aquí nos están diciendo las cartas que va a haber un proceso de cambios. Es como que si la relación no hubiese avanzado mucho y en poco tiempo esto va a ir como mucho más deprisa. La relación o con la persona con tu interés, porque aquí las cartas nos están hablando de que se va a formalizar esta relación, de que va a haber un compromiso. Puede ser que para algunas personas que no estéis en un compromiso de relación de pareja, aquí hay un compromiso. Aquí va a haber una relación de pareja de compromiso. Y es más, aquí nos sale la carta del casamiento, del matrimonio también. O sea, que esta relación, digamos que va para muchos, va para adelante con mucha fuerza y sobre todo tomando decisiones, sobre todo de compromiso de matrimonio. De eso nos está hablando estas cartas, que va a haber un compromiso matrimonial. Para los que no tenéis familia, vais a crear una familia, porque salen también hijos, salen hijos. O sea, que los que llevéis poco tiempo en esta relación, pues esta relación, aparte de que va a haber matrimonio, también vais a crear un hogar, una familia con hijos. De acuerdo, bueno, vamos a continuar con el tema sentimental para las personas que posiblemente no tengáis ninguna relación, estéis sin ninguna relación. Vamos a ver de qué nos van a hablar ahora las cartas. Bueno, pues nos hablan de que, sí, puede ser una persona que no tiene una relación, pero tiene una familia. Aquí las cartas nos están diciendo que algunos tenéis hijos, algunos tenéis hijos. También están diciendo las cartas que puede ser que alguien del pasado quiera regresar, quiera volver, que se quiera retomar la relación con la persona con la que has podido tener los hijos. Entonces, esta persona, digamos, que tampoco lo ha pasado bien, que fue como una decisión repentina que se tomó, o sea, con, bueno, pues con desacierto, ¿no? Y es como que esta persona quiere retomar la vida del hogar, la vida de la familia, quiere retomar otra vez la relación. Por lo tanto, aquí tenemos una persona que quiere hacer acto de presencia, pero también nos sale algo nuevo que llega. Llega una nueva relación o puede que tú ya estés comunicándote con otra persona. Entonces, aquí, digamos que todo esto te va a causar estrés, mucho estrés, mucho estrés. Porque no sabes qué es lo que va a ser mejor para ti. Tienes esas dudas, pero ahora no vas a poderlas resolver, las dudas. Aquí, en las cartas nos sale como que esas dudas van a estar ahí. Como que las cartas tampoco se están pronunciando. Vamos a ver, vamos a seguir para aclarar esto, porque las cartas no se están pronunciando. Si tú inicias la relación con una persona que te estás comunicando ahora o que te vas a comunicar próximamente, o tú vas a, digamos, a decidirte por esta antigua persona, por la persona que ya conoces o que ya has tenido una relación. Vamos a ver si podemos aclarar algo. Dudas y más dudas. Vamos a ver si podemos seguir aclarando. Te vas a tomar un tiempo, ¿eh? Es como que te vas a distanciar de las dos personas. Te vas a distanciar, vas a tomarte tu tiempo de soledad, de aclarar dudas. Y aquí, ahora, en estas próximas cartas, lo que nos sale es que te vas a sentir bien con las dos personas. Es que esa es la historia. Es que esa es la historia. Vamos a ver. Que con la nueva persona que llega vas a vivir una conexión total y absoluta. Va a haber muchísima química, va a haber muchísima atracción. Lo nuevo que te va a ilusionar, porque, bueno, de alguna forma la otra persona ya más o menos ya la conocía. Lo que pasa es que todavía tú no has dejado de pensar en esa persona. Tú sigues con tu corazón pensando en esa persona porque tú sigues amando a esa persona. Lo que pasa es que con la nueva persona te vas a ilusionar muchísimo. Y es que va a haber mucha química, va a haber mucha química, va a haber mucha atracción. Te vas a ilusionar muchísimo. Entonces, va a ser complicado, va a ser complicado. Por eso te decía que queda muy difícil que salieras de las dudas. Tienes que dejar que el tiempo fluya, que fluya y que fluya. Parece ser que va encaminada la relación a lo nuevo, ¿eh? A lo nuevo. Parece que sí. Aunque también te salen las cartas con la otra persona, te sale como que vas a estar bien. Pero parece que están más encaminadas, como que te va a sonreír la suerte, como que vas a tener abundancia, como que vas a tener mucha felicidad con la nueva persona que llega. Pero también te sale que vas, que tu corazón todavía está con la otra persona, ¿eh? Pero bueno, esto ya, esto ya, en la decisión que tienes que tomar, ¿cómo va a ser? En relación a lo que tú hayas vivido con la otra persona, con lo que hayas vivido. Si no has tenido una relación muy saludable, lógicamente, no vas a decidir irte con esa persona que quiere volver, por mucho que quiera volver contigo. Eso está claro. Si has tenido una relación muy intensa de amor y todavía queda amor, pues claro, es que cada uno vais a tener que tomar vuestras decisiones, porque cada uno estará viviendo su propia situación desde una perspectiva completamente distinta, que no tiene nada que ver la de unos con la de otros. En fin, bueno, te quería comentar, como te dije al principio, que tenía una sorpresa. La sorpresa es que voy a regalar una tirada totalmente gratis personalizada, una lectura personalizada conmigo, es totalmente gratis, la voy a regalar. ¿Qué tienes que hacer para participar? Es muy sencillo, solamente tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, bueno, pues a lo mejor ahora es el momento de suscribirte al canal. Bueno, tienes que estar suscrito al canal y luego me dejas un comentario debajo de este vídeo. También me das un like y ya con eso estarás participando de esta lectura totalmente gratis. Es un regalo, es una forma de contribuir y de agradecer a todas las personas que estáis apoyándome en el canal y que estáis día a día aquí también en esta cita conmigo. Es una forma de expresar mi agradecimiento también. Muchas gracias por todos los magníficos comentarios que me dejáis. Bendiciones, que Dios bendiga vuestro bien y te dejo toda mi paz.